Hay gobiernos, no te cansan de buscar al enigrante Soy máquina, si no tienes gente para controlarle Podrán escuchar la sierra y nunca van a encontrarle Emigrante, con respeto, es un hombre de poder Que nunca ha temido a nada, ni tiene por qué temer El que tiembla es el gobierno, cuándo van en busca de él Su familia, su tesoro, su imagen está presente La Virgen de Guadalupe y Dios del Cielo por siempre Cuidado del Señor, porque ayuda a mucha gente ¡Aremos copas! Hay corridos, hay retenes, hay gente de inteligencia Que el gobierno ha entrenado para andar entre la hierba Pero se sopan con Paco y no sienten su presencia El Señor es muy alegre y le gusta divertirse Torteño también la banda, guitarras para que requiten Le gusta que se, no le gusta que se agüite Ya con esta, en despido, todo está muy custodiado La misma gente lo cuida, no importa de cualquier lado Saben que es el M grande, tiene que andar con cuidado No importa de cualquier el Yeah No importa de cualquier evento No importa de cualquier lugar Loide que significa que no hay nada Que no hay nada Si no hay nada Gracias.